Se venía el acontecimiento, estábamos todas las personas expectantes de lo que podía pasar el domingo y bueno, pasó, 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 yo la verdad que el domingo estuve fingiendo demencia completamente me fui a hacer un rodaje y me quedé sin batería a las 10 de la mañana porque no lo cargué la noche anterior y tuve el teléfono apagado hasta las 6 y pico de la tarde que dije, ya no puedo seguir fingiendo demencia encima fue un momento donde tuvimos que hacer un pequeño intervalo porque teníamos que esperar a que bajara el sol y prendí el teléfono, pero ya era como que se sentía en el aire era como que ya iba por ahí y en un momento estábamos ahí sentados esperando a que baje el sol en mucho silencio, mucho silencio y yo dije, the winter is coming o sea, y efectivamente pasó Javier Milei es actualmente el presidente electo de la República Argentina si iban a ser más filo yanquis que lo hubieran disimulado un poquito más al principio, soy sincero, tuve un poco de sensaciones encontradas fue como, bueno me di cuenta de que por ahí todo lo que yo me había preparado para ese momento psicológicamente funcionó yo ya dije hace meses, me esperaba el peor escenario posible y me fui preparando psicológicamente para eso pasó y la verdad que lo supe sobrellevar de hecho me pasó en la filmación un par de amigas que estaban como el ojetes se empezaron a poner del orto y era como que yo estaba ahí como che, tranca palanca pero sí, Pablo experiencias yo estaba, originalmente iba a haber una reunión esto va a ser tipo cuando, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001? ¿Cómo decís eso con un pasamontañas? teníamos una reunión con amigas, con amigos incluido este colorado que iba a venir más tarde y a medida que el clima se fue enturbiando y como dice Ian Kershow, las sombras se fueron avanzando sí putate el micrófono hijo de puta de a poquito se fue se fue suspendiendo ese proyecto cuando empezaron a llegar las primeras noticias dije no, no puede ser, no puede ser en una de esas se revierte y cuando Massa salió a reconocer la derrota fue como uff salió a reconocerlo encima sin resultados todavía cuando todavía no estaban los resultados ¿por qué? nada, terminó haciendo una diferencia de 10 puntos una diferencia enorme que yo no vi venir no tanta no tanta diferencia no me imaginé que podía ganar por 10 puntos y fue como no las conchas de la madre y lo peor es que se empezaron a escuchar en la calle gritos de viva la libertad carajo viva la libertad yo tengo tengo putas bocinazos se escuchaban puteadas de un lado a otro y yo en un momento dije estoy por escavearme solo en casa y estaba por salir a comprar una coquita para tomar con Fernet y dije no se escuchaban gritos todo y digo no me voy a agarrar a trompada si salgo en la calle yo estaba en retiro y me reprimí me quedé así no no te reprimiste te van a reprimir en un momento pensé pensé en salir en vivo tipo 10 de la noche ok en armarlo y salir pues fui pensando fui pensando me fui moderando dije no te regalé no pero estaba estaba para decirlo con seriedad estaba se me fue haciendo tarde y originalmente iba a salir a las 10 un momento pensé salía a las 11 y dije no ya es muy tarde y no lo hice pero lo pensé me escribieron de de anfibia ok hicimos una nota colectiva con gente de anfibia ah vi eso que habían hecho un poco o sea yo creo que en ese momento me puse a escribir perdón terminé mandándolo por audio pero me puse a escribir para anfibia o sea sí estaba procesando y dije ok voy a tomar estos días y saqué el pasaje y a la mañana siguiente me fui a Mar del Plata a tener un retiro espiritual que no sepas me desperté a las 5 y media de la mañana del otro día y me fui a Mar del Plata fue lo mejor que pude haber hecho ok volví con aires renovados y la moral muy alta muy alta acá estamos si de hecho hoy estuve hablando dos horas con Roxana Kramer en un video que va a salir hoy a la noche así que me van a ver en el canal de Roxana Kramer pero estoy con la moral alta y vos me dirás pero estoy con la moral alta not today not tomorrow puedo decir una cosa si podemos dejar ahora de ahora en adelante podemos dejar de fingir que Massa era un buen candidato Massa Massa no era un buen candidato para ganar Massa si ganaba podría haber sido preferible antes que Mirai pero no 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 de hecho ya por ejemplo hoy lo escuchaba Javodovsky y coincide y dice no necesariamente iba no estaba garantizado el caos económico con Massa como si lo está ahora no igual igual he de decir que a ver yo algo que dije creo que fue la semana pasada si no lo dije acá lo dije tras Bambalinas de que se llevaba a las elecciones con el el mejor de los milleis posibles que era el milleis del último spot el no voy a privatizar la salud no voy a privatizar las escuelas no voy a privatizar no voy a quitar los subsidios y yo dije ah listo llegó guadísimo y bueno es el el más preferible de todos y la verga ganó y al día siguiente dijo bueno ¿saben qué? era todo mentira volvamos al milleis de dos mil diecinueve veinte no sé cuál y empezó a bueno ya el plan motosierra y hacer declaraciones al otro día al otro día ya dijo que iba a privatizar YPF Aerolíneas Argentinas la tiró la TV Pública la Radio Nacional el día de la Soberanía Nacional 20 de noviembre el día de la Soberanía Nacional empezó con vamos a privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas es que va a ser un experimento social realmente ok perdona un laboratorio de experimentación digno de la talla de Chile en los años 70 con la entrada de Pinochet tal cual o sea así como o sea es si había una cosa que se llamaba neoliberalismo ahora tenemos el ultra neoliberalismo el ultra neoliberalismo algo así el mismo festejó como el primer presidente liberal libertario de la historia libertario eso es es que técnicamente sí o sea técnicamente sí lo es y seremos un campito de juegos a ver qué onda puede salir horrible pero vamos a me gustaría escuchar tus impresiones como persona que porque yo te juro que cuando vos vos viniste acá yo dije ¿sabes qué le va a pasar a este tipo? yo sentía yo tengo una experiencia muy creo que la conté por acá y te la había contado a vos creo pero cuando acá se juega el mundial de fútbol la final viene un amigo que es de Tijuana que estaba de viaje por acá yo le dije uy boludo vas a estar justo acá le digo venite el día de la final la vemos en casa yo además tenía una cábala acá la gente estaba toda cabulera malo o sea cábala ¿sabes lo que es una cábala? no la cábala que se entiende como la cábala una cábala acá es algo que vos haces repetidas veces cuando querés que algo salga bien por ejemplo hay una cábala que dice yo todas las veces que juega Argentina no me baño ponele ¿entendés? tenés una cábala de esas entonces esa persona va para ayudar a que eso pase hace algo entonces en ese momento estaba el pensamiento mágico había brotado así como en este país y yo tenía un amigo que era mexicano y yo siempre tenía un cupo extranjero todas las veces yo me juntaba a ver un partido en mi casa con amigos el único que no lo hicimos fue el de Arabia y perdimos ciencia y dije bueno necesito un extranjero siempre para ver los partidos de un amigo Martín se había ido a Chile no tenía el cupo extranjero justo acá a este chico le digo venite ¿qué pasó? estaba Pablo también primero Argentina imaginate los primeros 80 minutos iba ganando un baile estábamos nosotros está gritando sos diminuto sos microscópico microbio y estaba el mexicano preparando tragos mexicanos así le ponía con todas las porquerías a que le ponen preparaban los tequilas nosotros una fiesta y pasa de repente el empate en nada cinco minutos vos miras lo que eran los rostros el aire de repente pasó de fiesta el aire más el aire más pesado del universo estaba acá yo te pedí un cigarrillo sí o sea fue fue terrible fue terrible yo no fumo desde chico y fue muy fue muy gracioso porque nosotros estábamos del orto y el pibe está bien simpatiza con vos bueno el equipo latinoamericano contra Francia pero no le duele tan profundo el momento entonces a él le pesaba más el ambiente que ver a Argentina en ese lugar entonces yo dije vos vas a tener una experiencia similar decís el tipo que lo ve de afuera y te fuiste a meter a los festejos fuiste a los festejos contale al público esta cualquier cosa esta es tu cámara si querés hablarle a la gente mirás a esa cámara y le contás a la gente cómo fue los festejos fue a los festejos libertarios oh perdón fui a los festejos libertarios y cuando llegué al sitio dije oh dios mío no voy bien preparado porque me di cuenta nada te podía si sirve de algo nada te podía preparar para eso pero espera que si yo iba yo iba con el con el equipamiento o sea con el traje de con el traje que no era el traje idóneo o sea si te acuerdas que el día que nos conocimos me parece llevaba yo una camiseta de Franco si de Franco la de Franco ay si dios mío el canal de la camiseta de Franco pueda sonar raro por favor ok 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 explico lo de la camiseta de Franco bueno pues eso el tema es que yo tengo en el festival de Sitges una amiga además si Julieta Vivel que también tiene un canal de Youtube coincidimos estuvimos mucho tiempo juntos estuvimos ahí incluso compartimos casa y todo eh para Sitges es mi cumpleaños y ella me regaló una camiseta en la que sale Franco maquillado si con los labios pintados vestido muy queer y que pone God Save the Queer ok y cuando llegué allí dije uy esta no es la buena menos para tener los burros bárbaros y no te identificaron a Franco no no afortunadamente no lo identificaron pero me di cuenta llevaba la mochila y la mochila unos días antes había quedado con un chico en la comunidad y me había regalado una chapita que se me cayó el otro día la quité pero la chapita es esta que no sé si se verá que pone diferente aspecto mismo valor y dije oh Dios mío o sea la llevo por delante y la llevo por detrás o sea el que no me sabes el que no me me fiche por un sitio me va a fichar por el otro exudadas tolerancia exudadas tolerancia sí sí y eso yo creo que ahí da miedo sabes y bueno respecto lo primero que me dices en plan tampoco te creas que me siento mucho como el chico mexicano me da miedo de verdad ok o sea no solo es empatizo con vuestra situación sino que realmente me da miedo de verdad porque pienso que esto que está pasando con mi ley va a ser ejemplo para lo que vaya a pasar dentro de unos años en España donde este tipo va a sembrar un camino que probablemente se recoja en otros sitios América Latina y España probablemente sean los futuros campos de experimentación y antes de nada me gustaría decir una cosa y es que me siento por un lado muy triste tío porque yo creí yo cuando llegué aquí estuve haciendo un montón de entrevistas de calle preguntando a la gente tal y supongo que es que tengo bastante mal ojo porque casi toda la gente que pregunté en plan de como pregunté era como 25 o 30 personas 5 o 10 me dijeron que eran pro mi ley el resto me dijeron que iban a votar a masa y yo en ese momento sentí mi ley tiene un techo político este tío no llega es como igual ocurrió en España en los años 70 cuando cayó la dictadura surgieron líderes que venían de épocas anteriores por un lado Fraga que estaba que fue Alianza Popular porque a día de hoy se conoce como Partido Popular y luego por otro lado estaba Carrillo que era quien había estado en la clandestinidad representaba al PC al Partido Comunista y tanto el uno como el otro no consiguieron más de un 15% de los votos y ahí en la carrera me estuvieron explicando que lo que pasaba con ellos es que alcanzaban un techo político que habían tocado ¿sabes? que recordaban a épocas anteriores y eso hacía que no cruzasen una línea y ver las declaraciones de Milley respecto a las Malvinas respecto a Thatcher respecto a ciertos temas creí que eso iba a generarle una especie de techo político y de verdad creí que no iba a pasar del 40 del 45% o sea creí que se iba se iba a golpear al revés digamos como se dio al revés de como se dio y ver que hice una tan mala lectura de la realidad social tío me hizo sentir mal ¿sabes? me hizo sentir un poco mal honestamente y y y y y y y Gracias.